Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que vuele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio. Que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie al resbaladeros, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh, Jehová, Señor nuestro! ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Jehová es mi luz, y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo. En la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová. Mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. Y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová. Tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos. Allí estás tú. Y si en el Seol. Y si en el Seol hiciere mi estrado. He aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba. Y habitaré en el extremo del mar. Aun allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra. Si digere. Ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Porque formidables, maravillosas, son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. Y oye mi oración. Hijos de los hombres. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad. Y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Y callad. Ofreced sacrificios de justicia. Y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová. La luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A ti alcé mis ojos. A ti que habitas en los cielos. He aquí. Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Oh Jehová. Ten misericordia de nosotros. Porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio. De los que están en holgura. Y del menosprecio de los soberbios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje. Ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. O Jehová roca mía. Y Redentor mío. No te impacientes a causa de los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en él. Y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová. Ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar. Y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra. Y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo. Y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él. Porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco. Para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón. Y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo. Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Más el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos. Y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Joven fui. Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia. Y presta. Y su descendencia. Es para bendición. Apártate del mal y haz el bien. Ven. Y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud. Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra. Y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría. Y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo. Y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos. Ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó. Y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos aún adestruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira. Y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los higos. Sobre los que guardan su pacto. Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová. Vosotros sus ángeles. Poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová a vosotros todos sus ejércitos. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová. Bendecid a Jehová. Bendecid a dije a Jesús. Bendecid a Jehová. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme Y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová Tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú Y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitaré en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Si dijere Ciertamente las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré Porque formidables, maravillosas Son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Cuán preciosos me son Oh Dios tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero Se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo Desierto oh Dios Harás morir al impío Apartaos pues de mí Hombres sanguinarios Porque blasfemias dicen ellos contra ti Tus enemigos toman en vano tu nombre No odio Oh Jehová A los que te aborrecen Y me enardezco contra tus enemigos Los aborrezco por completo Los tengo por enemigos Examíname oh Dios Oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos Y se alegrarán Engrandeced a Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Este pobre clamó Y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias El ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y los defiende Gustad Y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre que confía en él Temed a Jehová Vosotros sus santos Pues nada falta a los que le temen Los leoncillos necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún bien Venid, hijos, oídme El temor de Jehová os enseñaré Quién es el hombre que desea vida Que desea muchos días para ver el bien Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos Sus oídos al clamor de ellos La ira de Jehová Contra los que hacen mal Para cortar de la tierra La memoria de ellos Claman los justos Y Jehová oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está Jehová A los quebrantados de corazón Y salva a los contritos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Le librará Jehová Él guarda todos sus huesos Ni uno de ellos Será quebrantado Matará al malo La maldad Y los que aborrecen al justo Serán condenados Jehová redime el alma De sus siervos Y no serán condenados Cuantos en él confían Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar Aunque bramen Y se turben sus aguas Y tiemblen los montes A causa de su braveza Del río Sus corrientes Alegran la ciudad de Dios El santuario De las moradas Del altísimo Dios está en medio de ella No será conmovida Dios la ayudará Al clarear la mañana Bramaron las naciones Titubearon los reinos Dios Dio él su voz Se derritió la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Venid Ved las obras de Jehová Que ha puesto asolamientos En la tierra Que hace cesar las guerras Hasta los fines de la tierra Que quiebra el arco Corta la lanza Y quema los carros En el fuego Estad quietos Y conoced que yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones Enaltecido Seré en la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Reboza mi corazón Palabra buena Dirijo al rey Mi canto Mi lengua es pluma De escribiente muy ligero Eres el más hermoso De los hijos De los hombres La gracia se derramó En tus labios Por tanto Dios te ha bendecido Para siempre Ciñe tu espada Sobre el muslo Oh valiente Con tu gloria Y con tu majestad En tu gloria Sé prosperado Cabalga sobre Palabra de verdad De humildad Y de justicia Y tu diestra Te enseñará Cosas terribles Tus saetas agudas Con que caerán Pueblos debajo de ti Penetrarán en el corazón De los enemigos del rey Tu trono Oh Dios Es eterno Y para siempre Cetro de justicia Es el cetro De tu reino Has amado la justicia Y aborrecido La maldad Por tanto Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Mirra Aloe Y casia Exhalan todos tus vestidos Desde palacios de marfil Te recrean Hijas de reyes Están entre tus ilustres Está la reina A tu diestra Con oro de ofir Oye hija Y mira E inclina tu oído Olvida tu pueblo Y la casa de tu padre Y deseará el rey Tu hermosura E inclínate a él Porque él es tu señor Y las hijas de tiro Vendrán con presentes Implorarán tu favor Los ricos del pueblo Toda gloriosa Es la hija del rey En su morada De brocado de oro Es su vestido Con vestidos bordados Será llevada al rey Vírgenes irán En pos de ella Compañeras suyas Serán traídas a ti Serán traídas Con alegría y gozo Entrarán en el palacio Del rey En lugar de tus padres Serán tus hijos A quienes harás príncipes En toda la tierra Haré perpetua La memoria de tu nombre En todas las generaciones Por lo cual Te alabarán los pueblos Eternamente Y para siempre Oye Oh Dios Mi clamor A mi oración Atiende Desde el cabo De la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón Desmayare Llévame a la roca Que es más alta Que yo Porque tú Has sido mi refugio Y torre fuerte Delante del enemigo Yo habitaré En tu tabernáculo Para siempre Estaré seguro Bajo la cubierta De tus alas Porque tú Oh Dios Has oído mis votos Me has dado La heredad De los que temen Tu nombre Seis días Sobre días Añadirás al rey Sus años Serán como generación Y generación Estará para siempre Delante de Dios Prepara misericordia Y verdad Para que lo conserve Así cantaré Tu nombre Para siempre Pagando mis votos Cada día Te amo Oh Jehová Fortaleza mía Jehová Roca mía Y castillo mía Y mi libertador Dios mío Fortaleza mía En él confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Y mi alto refugio Invocaré a Jehová Quien es digno De ser alabado Y seré salvo De mis enemigos Me rodearon Ligaduras de muerte Y torrentes De perversidad Me atemorizaron Ligaduras del Seol Me rodearon Me tendieron lazos De muerte En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante de él A sus oídos La tierra fue conmovida Y tembló Se conmovieron Los cimientos De los montes Y se estremecieron Porque se indignó Él Humo subió De su nariz Y de su boca Fuego consumidor Carbones Fueron por él Encendidos Inclinó los cielos Y descendió Y había Densas tinieblas Debajo de sus pies Cabalgó Sobre un querubín Y voló Voló Sobre las alas Del viento Puso tinieblas Por su escondedero Por cortina suya Alrededor de sí Oscuridad De aguas Nubes De los cielos Por el resplandor De su presencia Sus nubes Pasaron Granizo Y carbones Ardientes Tronó En los cielos Jehová Y el altísimo Dio su voz Granizo Y carbones De fuego Envió Sus saetas Y los dispersó Lanzó Relámpagos Y los destruyó Entonces Aparecieron Los abismos De las aguas Y quedaron Al descubierto Los cimientos Del mundo A tu reprensión Oh Jehová Por el soplo Del aliento De tu nariz Envió Desde lo alto Me tomó Me sacó De las muchas aguas Me libró De mi poderoso Enemigo Y de los que Me aborrecían Pues eran Más fuertes Que yo Me asaltaron En el día De mi quebranto Mas Jehová Fue mi apoyo Me sacó Al lugar Espacioso Me libró Porque se agrado De mí Jehová Me ha premiado Conforme A mi justicia Conforme A la limpieza De mis manos Me ha recompensado Porque Yo he guardado Los caminos De Jehová Y no me aparté Impíamente De mi Dios Puesto Sus juicios Estuvieron Delante de mí Y no me he Apartado De sus estatutos Fui recto Para con él Y me he guardado De mi maldad Por lo cual Me ha recompensado Jehová Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos Delante de su vista Con el misericordioso Te mostrarás Misericordioso Y recto Para con el hombre Íntegro Limpio Te mostrarás Para con el limpio Y severo Serás Para con el perverso Porque tú Salvarás Al pueblo Afligido Y humillarás Los ojos Altivos Tú Encenderás Mi lámpara Jehová Mi Dios Alumbrará Mis tinieblas Contigo Desbarataré Ejércitos Y con mi Dios Asaltaré Muros En cuanto a Dios Perfecto es su camino Y acrisolada La palabra de Jehová Escudo es a todos Los que en él esperan Porque ¿Quién es Dios Si no solo Jehová? Y ¿Qué roca Hay fuera De nuestro Dios? Dios Es el que me ciñe De poder Y ¿Quién hace Perfecto Mi camino? ¿Quién hace Mis pies Como de siervas? Y me hace Estar firme Sobre mis alturas ¿Quién Adiestra Mis manos Para la batalla? Para empezar Con mis brazos El arco de bronce Me diste A sí mismo El escudo De tu salvación Tu diestra Me sustentó Y tu benignidad Me ha Engrandecido Ensanchaste Mis pasos Debajo de mí Y mis pies No han resbalado Perseguí A mis enemigos Y los alcancé Y no volví Hasta acabarlos Los herí De modo Que no se levantasen Cayeron Debajo De mis pies Pues me ceñiste De fuerzas Para la pelea Has humillado A mis enemigos Debajo De mí Has hecho Que mis enemigos Me vuelvan Las espaldas Para que yo Destruya A los que Me aborrecen Clamaron Y no hubo Quien salvase A una Jehová Pero no los oyó Y los molí Como polvo Delante Del viento Los eché Fuera Como lodo De las calles Me has Librado De las contiendas Del pueblo Me has Hecho cabeza De las naciones Pueblo Que yo no Conocía Me sirvió Al oír De mí Me obedecieron Los hijos De extraños Se sometieron A mí Los extraños Se debilitaron Y salieron Temblando De sus encierros Viva Jehová Y bendita Sea mi roca Y enaltecido Sea el Dios De mi salvación El Dios Que venga A mis agravios Y somete Pueblos Debajo De mí El que me Libra De mis enemigos Y aún Me eleva Sobre los que Se levantan Contra mí Me libraste De varón Violento Por tanto Yo te confesaré Entre las naciones O Jehová Y cantaré A tu nombre Grandes triunfos Da a su rey Y hace misericordia A su ungido A David A David Y a su descendencia Para siempre Aleluya Aleluya Alabada Jehová Porque Él es bueno Porque para siempre Es su misericordia ¿Quién ¿Quién expresará Jesús? Y me gloríe Y me gloríe Con tu heredad De su nombre De su nombre Para hacer notorio Su poder Reprendió Al mar rojo Y lo secó Y les hizo ir Por el abismo Como por un desierto Los salvó De mano Del enemigo Y los rescató De mano Del adversario Cubrieron Cubrieron Las aguas A sus enemigos No quedó Ni uno De ellos Entonces Creyeron A sus palabras Y cantaron Su alabanza Bien pronto Olvidaron Sus obras No esperaron Su consejo Se entregaron A un deseo Desordenado En el desierto Y tentaron A Dios En la soledad Y Él Les dio Lo que pidieron Mas envió Mortandad Sobre ellos Tuvieron envidia De Moisés En el campamento Y contra Aarón El santo De Jehová Entonces Se abrió La tierra Y tragó Adatán Y cubrió La compañía De Abiram Y se encendió Fuego En su junta La llama Quemó A los impíos Hicieron Becerro En Horeb Se postraron Ante una imagen De fundición Así Cambiaron Su gloria Por la imagen De un buey Que come Hierba Olvidaron Al Dios De su salvación Que había Hecho grandezas En Egipto Maravillas En la tierra De Cam Cosas Formidables Sobre el mar Rojo Y trató De destruirlos De no haberse Interpuesto Moisés Su escogido Delante De él A fin De apartar Su indignación Para que no Los destruyese Pero aborrecieron La tierra Deseable No creyeron A su palabra Antes Murmuraron En sus tiendas Y no Oyeron La voz De Jehová Por tanto Alzó Su mano Contra ellos Para abatirlos En el desierto Y humillar Su pueblo Entre las naciones Y esparcirlos Por las tierras Se unieron Asimismo A Baal Peor Y comieron Los sacrificios De los muertos Provocaron La ira De Dios Con sus obras Y se desarrolló La mortandad Entre ellos Entonces Se levantó Finés E hizo juicio Y se detuvo La plaga Y le fue Contado Por justicia De generación En generación Para siempre También Le irritaron En las aguas De Meriva Y le fue Mal a Moisés Por causa De ellos Porque hicieron Revelar A su espíritu Y habló Precipitadamente Con sus labios No destruyeron A los pueblos Que Jehová Les dijo Antes Se mezclaron Con las naciones Y aprendieron Sus obras Y sirvieron A sus ídolos Los cuales Fueron Causa De su ruina Sacrificaron Sus hijos Y sus hijas A los demonios Y derramaron La sangre Inocente La sangre De sus hijos Y de sus hijas Que ofrecieron En sacrificio A los ídolos De Canaán Y la tierra Fue contaminada Con sangre Se contaminaron Así con sus obras Y se prostituyeron Con sus hechos Se encendió Por tanto El furor De Jehová Sobre su pueblo Y abominó Su heredad Los entregó En poder De las naciones Y se enseñorearon De ellos Los que les aborrecían Sus enemigos Los oprimieron Y fueron Quebrantados Debajo De su mano Muchas veces Los libró Más ellos Se rebelaron Contra su consejo Y fueron Humillados Por su maldad Con todo Él miraba Cuando estaban En angustia Y oía Su clamor Y se acordaba De su pacto Con ellos Y se arrepentía Conforme a la muchedumbre De sus misericordias Hizo a sí mismo Que tuviesen De ellos Misericordia Todos los que Los tenían Cautivos Sálvanos Jehová Dios nuestro Y recógenos De entre las naciones Para que alabemos Tu santo nombre Para que nos Gloriemos En tus alabanzas Bendito Jehová Dios de Israel Desde la eternidad Y hasta la eternidad Y diga Todo el pueblo Amén Aleluya Jehová Jehová te oiga En el día De conflicto El nombre Del Dios De Jacob Te defienda Te envíe ayuda Desde el santuario Y desde Sion Te sostenga Haga memoria De todas Tus ofrendas Y acepte Tu holocausto Te dé Conforme Al deseo De tu corazón Y cumpla Todo Tu consejo Nosotros Nos alegraremos En tu salvación Y alzaremos Pendón En el nombre De nuestro Dios Conceda a Jehová Todas tus peticiones Ahora Conozco que Jehová Salva a su ungido Lo oirá Desde sus santos cielos Con la potencia Salvadora De su diestra Estos confían En carros Y aquellos En caballos Mas nosotros Del nombre De Jehová Nuestro Dios Tendremos memoria Ellos Flaquean Y caen Mas nosotros Nos levantamos Y estamos En pie Salva a Jehová Que el Rey Nos oiga En el día Que lo invoquemos Te glorificaré Oh Jehová Porque me has Exaltado Y no permitiste Que mis enemigos Se alegraran De mí Jehová Dios mío A ti Clamé Y me Sanaste Oh Jehová Hiciste Subir Mi alma Del Seol Me diste Vida Para que no Descendiese A la sepultura Cantad A Jehová Vosotros Vosotros Sus santos Y celebrad La memoria De su santidad Porque un momento Será su ira Pero su favor Dura toda la vida Por la noche Durará el lloro Y a la mañana Vendrá la alegría En mi prosperidad Dije yo No seré jamás Conmovido Porque tú Jehová Con tu favor Me afirmaste Como monte fuerte Escondiste Tu rostro Fui turbado A ti Oh Jehová Clamaré Y al Señor Suplicaré Qué provecho Hay en mi muerte Cuando descienda A la sepultura Te alabará El polvo Anunciará Tu verdad Oye Oh Jehová Y ten misericordia De mí Jehová Sé tú Mi ayudador Has cambiado Mi lamento En baile Desataste Mi cilicio Y me ceñiste De alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré Para siempre Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Diga ahora Israel Que para siempre Es su misericordia Diga ahora La casa de Aarón Que para siempre Es su misericordia Digan ahora Los que temen A Jehová Que para siempre Es su misericordia Desde la angustia Invoqué a Jadache Y me respondió Jad Poniéndome en lugar Espacioso Jehová está conmigo No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Jehová está conmigo Entre los que me ayudan Por tanto Yo veré mi deseo En los que me aborrecen Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes Todas las naciones me rodearon Mas en el nombre de Jehová Yo las destruiré Me rodearon Y me asediaron Mas en el nombre de Jehová Yo las destruiré Me rodearon como abejas Se enardecieron Como fuego de espinos Mas en el nombre de Jehová Yo las destruiré Me empujaste con violencia Para que cayese Pero me ayudó Jehová Mi fortaleza y mi cántico Es Jadache Y él me ha sido por salvación Voz de júbilo y de salvación Hay en las tiendas De los justos La diestra de Jehová Hace proezas La diestra de Jehová Es sublime La diestra de Jehová Hace valentías No moriré Sino que viviré Y contaré las obras de Jad Me castigó gravemente De parte de Jehová De parte de Jehová es esto Y es cosa maravillosa A nuestros ojos Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos en él Oh Jehová Sálvanos ahora Te ruego Te ruego Oh Jehová Que nos hagas prosperar ahora Bendito el que viene En el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová Os bendecimos Jehová es Dios Y nos ha dado luz Atad víctimas con cuerdas A los cuernos del altar Mi Dios eres tú Y te alabaré Dios mío Te exaltaré Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Escucha Oh Jehová Mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz De mi clamor Rey mío Y Dios mío Porque a ti oraré Oh Jehová De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque tú no eres un Dios Que se complace en la maldad El malo no habitará Junto a ti Los insensatos No estarán Delante de tus ojos Aborreces a todos Los que hacen iniquidad Destruirás A los que hablan mentira Al hombre sanguinario Y engañador Abominará Jehová Mas yo Por la abundancia De tu misericordia Entraré en tu casa Adoraré hacia tu santo Templo en tu temor Guíame Jehová En tu justicia A causa de mis enemigos Endereza delante de mí Tu camino Porque en la boca de ellos No hay sinceridad Sus entrañas son maldad Sepulcro abierto Es su garganta Con su lengua Hablan lisonjas Castígalos Oh Dios Caigan por sus mismos consejos Por la multitud De sus transgresiones Échalos fuera Porque se rebelaron Contra ti Pero alegrense Todos los que en ti Confían Den voces de júbilo Para siempre Porque tú los defiendes En ti Se regocijen Los que aman tu nombre Porque tú Oh Jehová Bendecirás Al justo Como con un escudo Lo rodearás De tu favor Los cielos cuentan La gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Un día emite palabra A otro día Y una noche A otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra Salió su voz Y hasta el extremo Del mundo Sus palabras En ellos Puso tabernáculo Para el sol Y este Como esposo Que sale De su tálamo Se alegra Cual gigante Para correr El camino De un extremo De los cielos Es su salida Y su curso Hasta el término De ellos Y nada Hay que se esconda De su calor La ley De Jehová Es perfecta Que convierte El alma El testimonio De Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Deseables Son más Que el oro Y más Que mucho Oro Afinado Y dulces Más que miel Y que la que Destila del panal Tu siervo Es además Amonestado Con ellos En guardarlos Hay grande galardón ¿Quién Podrá Entender Sus propios Errores? Líbrame De los que Me son Ocultos Preserva También A tu siervo De las soberbias Que no se Enseñoren De mí Entonces Seré Íntegro Y estaré Limpio De gran Rebelión Sean gratos Los dichos De mi boca Y la meditación De mi corazón Delante de ti O Jehová Roca mía Y Redentor Mío Dios mío Dios mío ¿Por qué Me has Desamparado ¿Por qué Estás tan lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor Dios mío Clamo de día Y no respondes Y de noche Y no hay Para mí Reposo Pero tú Eres santo Tú que Habitas Entre las Alabanzas De Israel En ti Esperaron Nuestros Padres Esperaron Y tú Los libraste Clamaron A ti Y fueron Librados Confiaron En ti Y no Fueron Avergonzados Mas Yo soy Gusano Y no Hombre Oprobio De los Hombres Y despreciado Del pueblo Todos Todos los Que me Ven Me Escarnecen Tiran La boca Menean La cabeza Diciendo Se Encomendó A Jehová Líbrele Él Sálvele Puesto Que En él Se Complacía Pero tú Eres El que Me Sacó Del vientre El que Me Hizo Estar Confiado Desde Que Estaba A los Pechos De Mi Madre Sobre Ti Fui Echado Desde Antes De Nacer Desde El vientre De Mi Madre Tú Eres Mi Dios No Te Alejes De Mí Porque La Angustia Está Cerca Porque No Hay Quien Ayude Me Han Rodeado Muchos Toros Fuertes Toros De Bazán Me Han Cercado Abrieron Sobre Mí Su Boca Como León Rapaz Y Rugiente He Sido Derramado Como Aguas Y Todos Mis Huesos Se Desconyuntaron Mi Corazón Fue Como Cera Derritiéndose En Medio De Mis Entrañas Como Un Tiesto Se Secó Mi Vigor Y Mi Lengua Se Pegó A Mi Paladar Y Me Has Puesto En El Polvo De La Muerte Porque Perros Me Han Rodeado Me Ha Cercado Cuadrilla De Malignos Horadaron Mis Manos Y Mis Pies Contar Puedo Todos Mis Huesos Entretanto Ellos Me Miran Y Me Observan Repartieron Entre Sí Mis Vestidos Y Sobre Mi Ropa Echaron Suertes Más Tú Jehová No Te Alejes Fortaleza Mía Apresúrate A Socorrerme Libra De La Espada Mi Al Del Poder Del Perro Mi Vida Sálvame De La Boca Del León Y Líbrame De Los Cuernos De Los Búfalos Anunciaré Tu Nombre A Mis Hermanos En Medio De La Congregación Te Alabaré Los Que Teméis A Jehová Alabadle Glorificadle Descendencia Toda De Jacob Y Temedle Vosotros Descendencia Toda De Israel Porque No Menospreció Ni Abominó La Aflicción Del Afligido Ni De Él Escondió Su Rostro Sino Que Cuando Clamó A Él Le Oyó De Ti Será Mi Alabanza En La Gran Congregación Mis Votos Pagaré Delante De 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 Que Le Temen Comerán Los Humildes Y Serán Saciados Alabarán a Jehová Los Los Le Buscan Vivirá Vuestro Corazón Para Siempre Se Acordarán Y Se Volverán A Jehová Todos Los Confines De La Tierra Y Todas Las Familias De Las Naciones Adorarán Delante De Ti Porque De Jehová Es El Reino Y Él Regirá Las Naciones Comerán Y Adorarán Todos Los Poderosos De La Tierra Se Postrarán Delante De Él Todos Los Que Descienden Al Polvo Aun El Que No Puede Conservar La Vida A Su Propia Alma La Posteridad Le Servirá Esto Será Contado De Jehová Hasta La Postrera Generación Vendrán Y Anunciarán Su Justicia A Pueblo No Nacido Aún Anunciarán Que Él Hizo Esto Su Products L Qu 노래 Estuv L Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.